Bienvenidos a una lección sobre la cardinalidad de una unión de dos juegos. Recuerde que la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos de un conjunto. Para cualquier conjunto finito A y B, la cardinalidad de A y unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A intersecan B, lo que significa que el número de elementos en A o B igual al número de elementos en A, más el número de elementos en B, menos el número de elementos en A, y B tenemos que restar el número de elementos en A y B una vez, porque fíjate como en los elementos de esta región se cuentan una vez al contar el número de elementos en establecer A, y luego una segunda vez al contar el número de elementos del conjunto B. Y por supuesto, solo queremos para contar estos elementos una vez y, por lo tanto, tenemos que restar el número de elementos de A y B una vez, por lo que solo se cuentan una vez. Y el proceso de añadir en, luego, sacar y luego volver a agregar y así sucesivamente se llama principio de inclusión barra exclusión, o simplemente P y E o P. Observar el diagrama de B en los conjuntos A y B no son inconexos. Significa que hay elementos que están en el conjunto A y el conjunto B. Pero esta fórmula sigue siendo cierta cuando tenemos conjuntos disjuntos. Sin embargo, la cardinalidad de A intersecan B es cero. Por ejemplo, aquí tenemos sets A y B que están separadas, lo que significa que no hay elementos que están en A y B y si aplicamos la fórmula, tenemos la cardinalidad de A unión B igual de nuevo a la cardinalidad de A, más la cardinalidad de B, menos la cardinalidad de A se cruzan con B pero observe cómo el cardinalidad de A intersecan B o el número de elementos en A y B es cero. Y por lo tanto, si tener dos conjuntos disjuntos la fórmula que si simplifica a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B veamos un ejemplo. Vamos a determinar cuántos elementos N hay en el conjunto de números enteros del 1 al 30. Es N múltiplo de 2 o 3. Así que para configurar esto, dejemos que el conjunto A sea el conjunto que contenga múltiplos de 2, el conjunto B sea el conjunto que contiene múltiplos de 3. Y por lo tanto, el conjunto A se cruza con B es el conjunto que contiene múltiplos de 2 y 3, que deben ser múltiplos de 6, y A unión B es el conjunto que contengan múltiplos de 2 o 3. Así que estamos buscando el cardinalidad de A unión B. Dado que el juego contiene números enteros del 1 al 30, podemos determinar cuántos los números son múltiplos de 2 al tomar 30 y dividir por 2, que es igual a 15, lo que indica la cardinalidad del conjunto A es 15. Esto debería tener sentido porque la mitad de los números enteros de 1 a 30 son pares, lo que nos daría 15. Para determinar cuántos son múltiplos de 3 podemos tomar 30 y dividir por 3, que es 10. Hay 10 elementos en este conjunto que son múltiplos de 3. Y por lo tanto en la cardinalidad del conjunto B es 10. Y, por último, para determinar cómo tenemos muchos múltiplos de 6, podemos tomar 30 y dividirlo por 6, que es igual a 5. Hay 5 elementos en el conjunto que son múltiplos de 6. Y ahora tenemos todos los información que necesitamos, la cardinalidad de A unión B, que es igual al número de elementos del conjunto, que son múltiplos de 2 o 3, es igual a la cardinalidad de A, que es 15, más la cardinalidad de B, que es 10 y menos la cardinalidad de A se cruza con B, que es 5. La cardinalidad de A unión B es igual a 20. Lo que indica que hay 20 múltiplos de 2 o 3 en el conjunto de números enteros del 1 al 30. Para que esto quede aún más claro, vamos a configurarlo con un diagrama de Ben. Así que ya lo configure a continuación, donde observo cómo intersección de A y B contiene los múltiplos de 6 del conjunto de números enteros de 1 a 30, que son 6, 12, 18, 24 y 30. Y luego el conjunto A contiene todos los múltiplos de 2. Observe cómo ya tener 5 múltiplos de 2 en la intersección de A y B. Así que los múltiplos de 2, que no son también múltiplos de 3, son los elementos de 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26 y 28. Observe cómo tenemos 15 elementos en el conjunto A. Y luego el conjunto B contiene todos los múltiplos de 3. 5 de ellos ya están en la intersección de A y B los múltiplos de 3, que no son también múltiplos de 2, son 3, 9, 15, 21 y 27. Y he hecho una lista de todos los demás números enteros del 1 al 30. No son múltiplos de 2 o 3 en el conjunto universal que son 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 y 29. Así que observen cómo podemos verificar ahora que la cardinalidad del conjunto A es 15. El número de elementos en el conjunto A es 15. También podemos verificar en la cardinalidad del conjunto B es 10. El número de elementos en el conjunto B es 10 y también podemos verificar la cardinalidad A intersec B es 5. El número de elementos de este conjunto. Pero claro, porque tenemos el diagrama de Ben. Podemos destacar a Union B, que es este conjunto de aquí. Y luego solo cuenta el número de elementos, que podemos ver es de 20, verificando que nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias!